Buenas tardes. Lo primero que quisiera hacer es aclarar que esta es una conferencia que está siendo grabada anterior a la fecha de presentación para evitar problemas con el internet. No se está presentando en vivo, sino es pregrabada. Cualquier pregunta la pueden ir haciendo y se irán contestando a medida que va a estar la presentación porque ya vamos a estar revisando. Eso sí lo vamos a estar revisando en vivo. En segundo lugar, quiero dar las gracias a todo el equipo organizador de estas charlas, de estas conferencias, como es la gente de Numismática Margalita, Ángel Londa, José Isa y a Génesis Alarcón. Y por supuesto a los colaboradores, que es todo el personal o la asociación venezolana de Numismática, Caso Ben, el coleccionismo venezolano, Subastas Maracaibo, Numiscol, Cartagena 2021, el blog numismático de Ruiz Callejas, el certificado marketing, TIC marketing y Joxel Monsalve. A todos ellos, verdad, que muchas gracias por la invitación que recibí para participar en este grupo de charlas. Vamos a entrar entonces en lo que es la presentación como tal. A lo mejor piensan, dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto del café? ¿Qué título es este comparado con lo que estos temas numismáticos que se han venido hablando? Quise demostrar aquí que todo lo que es la emisión de moneda, de papel moneda, de picha, que es el caso particular que nos atañe, siempre está ligado a procesos socioeconómicos del país. Particularmente, en este caso, el café en Venezuela, que presentó un gran auge en la parte de la economía venezolana. Vamos a ver qué pasó desde su inicio. Más o menos para el año 1740, unos frailes jesuitas llegan a Venezuela, provenientes de Brasil, y en el donde está el río Caroni hicieron las primeras siembras de café, obteniendo que la mata generaba una buena cosecha. Ya para el año de 1770, 1780 aproximadamente, se hacen los primeros cultivos en Caracas, en un pueblo que estaban naciendo, que era el pueblo de Chacao, lo que conocemos hoy como la organización de Chacao. En ese momento, también el padre jesuita, José Moedano, junto con Pedro Palacio, que era el propietario de la hacienda La Floresta, donde está actualmente el centro de arte de la estancia. Por cierto, Pedro Palacio era abuelo de Simón Bolívar, y otro hacendado, Bartolomé Blandín, dueño de la hacienda Blandín, lo que es hoy actualmente el construo de Caracas, utilizaron esas laderas de las faldas del Ávila para hacer las primeras siembras de café en Caracas, obteniendo, al poco tiempo de iniciar, excelentes resultados, lo que hizo que fueran aumentando la cantidad de haciendas en el Valle de Caracas, que empezaron también con la siembra del café. A los pocos años, no solamente en Caracas, sino se fue regando por todo lo que es la cordillera de la costa, bajando hacia las poblaciones del oriente del país, y por el occidente, a los valles de Aragua, Carabobo, y se llegaron también hasta los estados andinos del país, muy propicios para la siembra del café, por lo que son el café de altura por las montañas. Durante mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, el café en Venezuela sustituyó al cacao como principal rubro de exportación, generando buena rentabilidad, y Venezuela se colocó en la posición entre los cinco primeros exportadores de café. Esta situación hizo que grandes haciendas crecieran, la economía en ese sentido fuera bien dinámica, cada vez mejorando los procesos de cultivo a diferentes variedades de café, lo que generó que grandes hacendados invirtieran en esa razón. Pero hubo un factor en ese momento que alteró un poco lo que era la parte social en Venezuela y la parte política, porque puede afectar varias cosas. El primero es el por qué esas haciendas tuvieron que caer en la necesidad de usar fichas. Ahora vamos a explicar por qué tuvieron que caer en la necesidad de usar fichas en ellas como método de paro. Para el año 1854, el presidente que está en ese momento en Venezuela, José Gregorio Monaga, emite el decreto de abolición de la esclavitud. Los trabajadores que estaban en las hacientas, la mayoría, no todos, pero que la gran mayoría eran esclavos. Y al abolirse la esclavitud, pasan a ser de esclavos a peones, asalariados. Entonces, el hacendado necesitaba un instrumento de pago para corresponder con la labor que estaban haciendo. Pero había un gran problema de liquidez de efectivo en el país en ese momento. Si vemos, han pasado varios cambios del patrón monetario, del peso fuerte al venezolano, del venezolano al bolívar y con emisiones a veces cortas del sencillo para el pago como tal. Si revisamos, por ejemplo, los últimos centavos monagueros se emiten en 1863 y los siguientes centavos y el dos y medio centavos se emiten para 1876, 13 años posterior a eso. Y luego la siguiente emisión de moneda, que fueron los cinco centavos, la popular bulla, o los dos y medio centavos, perdón, los cinco céntimos o los dos y medio céntimos, se emiten en 1896 y en 1915 y en 1925. O sea, periodos muy largos de 10, 15 hasta 20 años que hacían que la escasez de dinero para pagar el menudeo era muy fuerte en el país. Entonces, esos hacendados, bueno, dijeron, vamos a emitir nuestras otras fichas de pago, de manera de poder solventar esta situación. Esa es la parte que nos atañe al estudio que hemos estado haciendo desde un tiempo para acá y espero que a las personas que no conocen esta parte de la neumática, de la axonomia como tal, les guste por su variedad. Si algo sabemos en Venezuela que ha sido muy repetitivo ha sido siempre la moneda de Venezuela, casi siempre con la cara de Bolívar y el escudo por el otro lado, la denominación y el año no ha habido gran variedad en su diseño. Mientras que cuando empiezas a ver la gran cantidad de fichas que hay, por diferentes motivos, diferentes emisores, tamaños, formas, contenido, valores y detalles que indican, es de verdad que genera un gran entusiasmo. Entonces, bueno, a continuación vamos a empezar a ver una variedad, no de todas las fichas, porque lamentablemente sería demasiado extensa la exposición, no abarcamos algún muestreo general de las haciendas dedicadas al cultivo de café y de las cuales pudimos conseguir una referencia como tal. Espero que la disfruten. Como estábamos hablando de Caracas, empezamos con una hacienda de Caracas como tal, la hacienda Santa Cecilia. La hacienda Santa Cecilia está ubicada donde actualmente está hoy la Asociación Santa Cecilia como tal y donde se encuentra la casona, la casa presidencial de Venezuela como tal. Esa hacienda emitió unas fichas muy bien elaboradas, muy bonitas, con una variedad de tamaños, de formas y de valores, ¿verdad? Todas expresadas en reales, de 4, 2, 1 y medio real. Y se puede ver que ahí se vale por, por ejemplo, un real en mercancías. Se supone que era de mercancías en los abastos o en las bodegas de las haciendas. O sea, que el peón era pagado y podía utilizar como cambio ahí. Siempre hay la idea de que, bueno, que el hacendado explotaba al peón con el pago porque después tenía que utilizarlo en la misma hacienda. Tiene que tener parte de razón de verdad, pero no todo tiene que ser así. Imagínense también un peón que tuviera que salir de la hacienda a desplazarse a otro sitio a poder comprar los bienes que necesitaba teniendo, no teniendo medios de transporte ni de fácil acceso a otro tipo de cosas. Entonces, era como una facilidad también que se le estaba dando. Entonces, no lo veamos solamente como que la explotación del peón porque básicamente, oye, la ganancia de los hacendados, lo más seguro que no estuvieran en ese tipo de cosas, sino en la explotación del café como tal y los diferentes productos que tenemos. Entonces, bueno, vemos como la hacienda Santa Cecilia, unas bellas fichas como tal emitidas en esa ficha. Pasamos a una hacienda que queda saliendo de Caracas, bajando hacia la Guaira, en las montañas que hoy están más o menos frente al aeropuerto de Maiketía. La hacienda Guaracadumbo perteneció a la familia Helmut, básicamente el emisor, dice que es Federico Nicolás Agustín Helmut, como pudimos ver en los árboles genealógicos de la familia. La casa Helmut, como se conoce actualmente, todavía existe en Venezuela. Ella empezó en aquel momento, fue fundada por, oye, no recuerdo el nombre ahorita, el señor Helmut, el que vino el primero, que fue el padre de estos señores. Y fue una casa de comercio y diferentes actividades en la parte de exportación y recolección de granos para la exportación. Y también tenían, en este caso, la hacienda como tal, la hacienda Guaracadumbo. Productora de café, a diferencia de la ficha anterior que vimos, pudimos ver, que estaban determinadas en reales, en esta aparece una medida. La medida como tal es una capacidad para medir la cosecha que se está entregando que recolectó el peón. La hacienda Guaracadumbo permitió fichas de dos, uno, media y un cuarto de medida. Y también se consiguen, van a ver, cuando empiezan a ver diferentes fichas de esta hacienda, existen resellos con la letra B y con la letra S. Normalmente se dice que cuando existen fichas que están reselladas, puede ser que haya cambiado la propiedad del dueño y busco una manera de identificarla. Particularmente en este caso y en otras haciendas que hemos podido ver, da a pensar que ese sello o ese resello que se le colocó no pudiera ser para un nuevo dueño, sino para identificar un cambio en el valor de la ficha como tal. No solamente para indicar la medida de la recolección que se estaba siguiendo, sino para que la B pudiera representar un bolívar o la S de un sueldo. Entonces pudiera ser como porque están justamente estratégicamente ubicadas delante o cerca del, no en cualquier parte de la ficha, sino cerca de la unidad que estaban indicando. Ahí podrán ver unas fotos de la hacienda como tal, del lado izquierdo, en la época en que todavía la hacienda estaba muy bien conservada. Y lamentablemente en la actualidad pudimos obtener esa foto, en la cual la hacienda está bastante abandonada. Ahorita pertenece a otra familia, a otros dueños que hicieron, han querido tratar de recuperarle y buscar como la parte de producción nuevamente de café a través de cierto, pero no es el momento en el país para poder recuperar este tipo de cosas. Vamos a continuar con la hacienda Curucutín, que también está en esa zona de la carretera, lo que es la carretera 10 de La Guaira. Esta hacienda particularmente emitió diferentes valores y tiene fichas de 6 reales, que es un valor bastante extraño de conseguirlo en el país. Son muy pocas las que emiten así. Tiene 6, 4, 2 y 1 real. También se consiguen, como la que pueden ver abajo, con un resello, que parece una letra C. Continuando todavía por Caracas, está la hacienda Quebrada Onda, propietario de Manuel Palacios Vega. Ahí hay la idea, la adyuntiva de si la hacienda Quebrada Onda es la parte, una zona de Caracas como tal, entre la Candelaria y el Parque Los Cabos, que se llama Quebrada Onda como tal, o era una hacienda que quedaba por filas marichas, que también se conocía. Esta hacienda emitió fichas redondas, expresadas en céntimos y en bolívares, desde 25, 50, 1 y 2 bolívares, y fichas autonales identificadas con almud. Almud es una medida de medir la capacidad del grano que se está entregando. Es una palabra árabe, y representa básicamente eso. Un almud representaba una medida, era una caja de madera como tal, con una capacidad exclusiva que tenía, y ese era un almud, y la cosecha se iba echando ahí, y el equivalente era la ficha que entregaba. Siguiendo por Caracas, ya caminándonos un poco hacia el este, saliendo hacia las poblaciones de Guarenas y esa parte, pero sin haber salido, estaba la hacienda Turumbo. La hacienda Turumbo, propiedad de los hermanos Gómez, emitió una ficha bien simpática, de cuatro reales, dos reales, un real y medio real. Esa hacienda quedaba entre Petare, lo que es la Dolorita actualmente, y era el antiguo camino hacia Oriente. De hecho, cuando Bobes iba a atacar Caracas, Bolívar y todos los caraqueños huyeron a través de esa hacienda, del camino real hacia Oriente, escapando de lo que pudiera pasar cuando José Tomás Bobes llegara a Caracas como tal. Esta hacienda ganó varios premios en posiciones de sus productos en el exterior. Aquí tenemos, siguiendo por la misma zona, la hacienda La Lira, de Amphiloquio Level, emitió tres fichas con tres valores diferentes. Tiene una, la hacienda Sama Lira, y en el dibujo de la hacienda podemos ver una lira muy bien diseñada, y valores de 2, 1 y medio al mundo. Esta hacienda pudimos también ver en el libro, donde se habla del centenario del nacimiento del Libertador, que se hicieron exposiciones y se entregaron premios. El propietario, Amphiloquio Level, recibió premios por el café que se sembraba en él. Bajando un poco más por la cordillera de la costa, sin haber llegado todavía a la población de Guarenas y de Guatiles, tenemos la hacienda Iscaragua, propiedad de Alfredo Obrán. La hacienda Iscaragua, desde los años 1715, tenía sus plantaciones y trabajaba con la compañía Wipuscoana para todo lo que es la producción que se hace en ella. Esta hacienda, aunque se dice que fue Alfredo Obrán, hubieron siempre diferentes propietarios, no se sabe exactamente quién es el que la fue emitido, o no hay claridad, pero bueno, vemos que varios autores dan como Alfredo Obrán, como el emisor de la ficha. O sea, vemos fichas que son de dos reales, de valor total real y de medio real. A diferencia de la hacienda anterior de Guaracalumbo, esta hacienda fue comprada y se convirtió en lo que actualmente es el Club Iscaragua. Ahí pueden ver dos fotos de la hacienda cuando estaba bastante destruida y una foto más reciente, es un club bastante bien conservada, la hacienda. Se utilizó conocimiento de un arquitecto, Graciano Gasparini, y le devolvió a la hacienda como tal su hermosura inicial. Aquí seguimos bajando y ya estamos en la población de Guarena. Aquí tenemos una foto tomada directamente del libro de Garriga, que es el libro que el autor que empezó e hizo la primera recopilación de todas las fichas en Venezuela. Existen dos haciendas a Nauco en Venezuela, una saliendo hacia los valles del Tuy, que todavía está el Nauco construido actualmente, y de ahí Garriga como tal la da como que se honda ya esta ficha. Y una ficha, la que tiene el del lado derecho, la señal de Bolívar es 12 y medio, hecha en cobre, o latón, que nos la solicitó un amigo, y esta ficha es recolectada en Guarena. De hecho, hay una zona de petada que era la hacienda de los anaucos como tal. Creemos básicamente que esta hacienda fue la emisora de esas fichas. El propietario, Torquega Martínez. Y la foto que hay en continuación nos la solicitó también el amigo, y dice que esta es la foto, la persona que ve la ficha dice que es el mismo cinto. ¿Ok? Seguimos pasando, bajando un poco más, y conseguimos la hacienda de la Concepción, que también está en la zona de Guarena, emitió unas fichas octogonales, el propietario del señor Pacheco, de dos reales, un real y medio real. ¿Verdad? Y aquí están viendo ya cómo hemos pasado por poca hacienda, y hemos visto ya cambio en el valor de reales, almudes, a medidas, en las formas redondas, octogonales, como las de la hacienda Santa Cecilia, con diferentes variedades en ella. Seguimos bajando, está la hacienda Quintana, también quedaba, esto ya queda un poco más hacia abajo, en lo que es la parte de Santa Lucía, en el estado Miranda, una hacienda, una ficha sumamente rara. propietario L. Mendoza, pero no tiene valor, no tiene fecha, no se conoce mucho más allá. De las fichas que hemos visto anteriormente, son todas, se consiguen con cierta frecuencia, voy a retroceder un poco para hablar de ese tema, la hacienda de la construcción de Pacheco, son fichas que aparecen con cierta regularidad. Esta ficha de los anaucos, extremadamente rara, muy poco común de verla, de hecho es ese, pero el único ejemplo que se conoce es ese, de Bolívar a los dos y medio es ese. Se ha especulado también de que sea una falsificación, aunque se ve bastante bien realizada, pero bueno. De la hacienda de Iscaragua, se consiguen con cierta regularidad también, y igual que de la lira, no todos los valores, pero hay unos valores que otros que se consiguen más fácil que otros, así como la hacienda de Hermanos Gómez en Turumbo, es una hacienda que se consigue con bastante facilidad y en muy buen estado, y bastante bonitas, y igual que las de la quebrada onda, hay valores que se consiguen mucho más fáciles que otros. Bueno, seguimos con nuestra presentación, ya después de Guarena, seguimos un poco más hacia el oriente del país, aquí, bueno, llegamos a la, como le decía, la hacienda Quintana, una ficha sumamente rara, no sé cuánto. Ya en el oriente como tal, este, vemos unas fichas de cartón, de Gabriel Tepediro. Este, en, mediados del siglo XIX, hubo una gran afluencia de, de corzos y de italianos al país, y se erradicaron mucho por las, por todos los puertos, se erradicaron mucho en, en el oriente de Venezuela, este, donde se cultivó mucho cacao, y mucho, mucho café, y otros. Estas, particularmente, son fichas de cartón, y tienen, no hablan de una caja, y de media caja. Fíjense que son medidas como tal, de recolección, más no como un pago, como, como de un trabajo realizado. Igual, hay otra hacienda por venir, en la zona de Caribe, también en el, en el, en el oriente del país, este, de Luis Vicentele. Como ven, Vicentele, apellido de origen Corzo, eh, de Corzo italiano, aunque la hacienda, aunque la ficha, perdón, dice que es, un potrero, se sabe que, que, que esa zona de Caribe, y que esa hacienda como tal, emitió, cultivó bastante el café. Actualmente, todavía en esa zona, se cultiva buen café en Venezuela. Este, pasamos a lo que es la hacienda, la rinconada, del doctor Luis Daniel, Bopertouille, este, este, el doctor Bopertouille, fue el médico Venezuela, de origen francés, que descubrió el vector, de la fiebre amarilla, en Venezuela. Emitió una ficha, bastante tosca, ¿verdad? De, en latón, en planchas de cobre, ¿verdad? Unas con la categoría de café, con un número uno, pudiera ser un real, y otras ya, más rústicas todavía, en, en una plancheta, de, de latón, indicando para caña, o para leña, ¿ok? Estas fichas, se, se fueron descubiertas, por Luis Roberto Ponte, más o menos, a mediados de los años 80, y, pues, no se conocían hasta ese momento, aunque, aunque, en el libro de Garriga, que es un poco anterior, habla de la hacienda rinconada, en las, en las afueras de Caracas, ¿ok? Si hay un sector que está rinconado, está el hipódromo como tal, pero las, estas fichas no corresponden, a, a esa zona. Esta foto, esta foto, nos la facilitó, el amigo Andrés Orsoni, también coleccionista, y nomismático, de, de Venezuela, y, la hacienda sigue todavía, en, en uso, este, aparte del café, su principal, producto de, producción es la caña, como tal, y fíjense que, utilizan cierto regado, a través de acueductos, para bajar el agua, de las montañas. Ahorita vamos a dar un salto, y, nos vamos a ir, a, a los andes venezolanos, ok, conseguimos la hacienda, el estanquillo, el estanquillo, perdón, de, Abelino Briseño, en la zona de, es una ficha, de la ciudad, de la zona de Mérida, ok, expresada en, en céntimos. la familia Briseño, son propietarios, de varias haciendas, por esa zona, porque vamos a ver, más adelante, una, una ficha muy, muy simpática, muy pequeña, de María Briseño Dávila, creo que ellos fueron primos, o por lo menos, fueron familias, este, esta hacienda emitió, dos fichas de ese tamaño, así, en gusas, golpeadas con el, con las iniciales de la, de la dueña de la hacienda, de la hacienda, de la concepción, de María Briseño Dávila, este, los autores la refieren, como que ficha, representa un almud, como tal, y otra hacienda, también, de la zona de, de Mérida, de los Andes venezolanos, es la hacienda Lourdes, de Antonio Dávila, si se fijan, el apellido Dávila, también, lo conseguimos, en la, en la, en la, en la anterior propietaria, de la hacienda de la concepción, que es María Briseño Dávila, este, las fichas de, de la hacienda Lourdes, están, expresadas en centavos, ¿ok? Continuamos, por los estados andinos, de Venezuela, y llegamos a la hacienda, de los hermanos Suárez, los Suárez hermanos, este, que emitió una ficha, en esta característica, que se llama palito, se emitió ficha, en uno, medio, y un cuarto de palito, el palito, se usaba, para medir la capacidad, de la recolecta, que había nacido, lo metían en la, en la cesta, y bueno, si estaba, venía llena, era, el equivalente a un palito, si, era la mitad, medio palito, sino un cuarto de palito, ¿ok? Pasamos, allá, para el centro del país, está, en el estado, Aragua, la hacienda La Carolina, emitió, ficha, de bastantes denominaciones, son, de ocho reales, cuatro reales, dos reales, uno, y medio real, particularmente, la, la, el dibujo que tiene, la, 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 la hacienda La Carolina, lo conseguimos, como en cuatro haciendas diferentes, todo lo que cambia, es el nombre, como tal de la hacienda, la hacienda, el rombre, el roble, la floresta, el negrito, y, y, y el porvenir, de la, la otra hacienda que tienen, el mismo dibujo de la, de una, de una mata, como con unas flores, unos tulipanes, pareciera que ser así. Seguimos, por, por los valles de Aragua, este, está la hacienda de, Jesús María Sorondo, eh, una, la anterior ficha, es una, es una ficha, la de la Carolina, que se consigue con, regular frecuencia, no, 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 no todas las, no todas las denominaciones, pero sí, sí, sí se consiguen, al igual que la, la del estado Táchira, la de los Suárez hermanos, es una ficha que se consigue, en, sea el ácido, de, de, de reciente data, pues todavía se consiguen con muy buena, de, de, bastante nuevos, para, como tal, no así las fichas de, de media que les enseñé de, de Hacienda Lourdes, y del Estambulio. Este, la concepción, esta, esta ficha, como particularidad, tiene un, un error en cómo está escrita la palabra concepción, como tal, y tiene un dibujo de, de una mata, de, una mata de café. Solo emitió fichas, por lo, por lo que se conocen, o solo se conocen, del año 1877, por, valido por un cuarto, se supone que puede ser un cuarto de real, como tal. Seguimos, ah, bueno, aquí tenemos un ejemplar, de la misma ficha, de la Hacienda de la Concepción, pero con un resello, un resello que parecieran dos S, con una U. Ok, ya estando, un poco más, por el estado Carabobo, conseguimos, la Hacienda Vigirima, su propietario era Justo Castellulena, esta es una ficha extremadamente rara, muy difícil de ver, este, una ficha ovalada, así como la ven en la foto, de ocho reales, un valor bastante alto, para la época, hay que suponer que, que se consiguen otras fichas, este, de diferentes valores, pero no, no pude conseguir, por el momento, este, fotografía de referencia de la ficha. La Hacienda Agua Caliente, de Justina Escuriguela Alvarado, también en el estado Carabobo, este, el estado Carabobo, como tal, es un estado con gran, gran cantidad de fichas emitidas, ok, esta ficha, como ven, tiene hasta un molino de café, que representa el, el, a lo que se dedicaba, permiso. Ok, la, y se emitieron fichas, tanto de aluminio, como de cobre, como la ven ahí, este, de latón, y, se consiguen con, resellos de, de la letra P, y un resello, que parece un asterisk console, rese, fichas, de valores de cuatro, dos, uno, medio, medio y un cuarto de real, fichas muy bonitas, muy bien elaboradas, este, con cierta frecuencia, se consiguen las de, la de los resellos, mucho más difícil conseguir, las de que son, en, aluminio, metal blanco, y, y sin el resello, como tal. En, seguimos en el estado de Carabobo, la hacienda Montero, se encuentra en Montalbán, una hacienda, la ficha, perdón, de José Antonio, Landa Eta, representada con una balanza, esta, esta hacienda, productora de caña, y también de café, de hecho, se conoce en, el ron Montero, de, de, de esa hacienda, emitido, elaborado en esa hacienda, y, eh, esta es una ficha que se consigue, siempre, con, muy desgastada, por lo menos la parte del, de la balanza, es difícil conseguirla en este estado, que, gracias a un, un colega coleccionista, nos facilitó la foto, una ficha, bastante bien elaborada, muy bonita, y difícil de conseguir en este estado de conservación. Pasamos a otra ficha muy bella, que se consigue, o muy, muy desgastada, o muy bien elaborada, muy bonita, como ahorita, en, en, en subasta en Europa, han salido bastante, este, eh, la, la hacienda Araguata, de Atanasio Bello, está, está escrito como Aragnata, pero pensamos que es un error, hacer una ficha elaborada afuera, debería ser Araguata, porque, el, si se fijan en el dibujo, es una ficha, es un, es un mono, un mono Araguato, que se conoce aquí en Venezuela, este, entonces, bueno, asumimos que el, el nombre de la, de la hacienda como tal, eh, tiene que estar mal escrito, al, al ser mandada, a acuñar afuera, es posible que, que hayan, copiado mal el nombre, la N por, o la U por una N, eh, emitió fichas de medio real, y de, y de un, y de un cuarto de real. esta hacienda, junto con la anterior de Montero, eh, fueron, fueron haciendas que fueron expropiadas por Guzmán Blanco, cuando, cuando terminó la, la, la revolución liberal, a todos aquellos hacendados que no lo apoyaron, les expropió la, expropió la hacienda, entre eso, la hacienda de Atanasio Bello, y la de Juan Manuel Landaeta. eh, en el mismo libro que les comenté hace rato, que, que fueron entregados premios de, por el, del centenario del nacimiento del libertador, John Bolívar, eh, se entregaron premios a los productores, y la hacienda de Araguata recibió un premio al café, pero no a nombre de Atanasio Bello, sino, este decía M, M Pinto, por su, por el café elaborado en, en la hacienda, o sea, que a lo mejor ya era el nuevo propietario de la, de la misma. Continuamos con, la hacienda Agua Caliente, esta diferencia de la que vimos anteriormente, voy a devolverme un momento, esta es la hacienda Agua Caliente, con toda la, con toda la palabra junta, en una sola, en una sola palabra, y la que tenemos en este momento, es, la hacienda Agua Caliente por separado, son fichas elaboradas en cartón, un cartón bastante duro, tipo cartón piedra, el propietario restauranger, y hablan, como ven, de medidas, una, dos medidas, y media medida. Por detrás tienen un sello, este, que dice, Hacienda la Unión, porque la hacienda Agua Caliente, Palmarito, y Santa Justina, dice que las unieron, en la hacienda, fueron unificadas en la hacienda, la unión como tal, igual, son, son fichas del estado Carabobo, que fue un estado, como les comenté, con gran cantidad de haciendas, y grandes, grandes emisores de fichas. Bueno, pasamos a una ficha muy conocida últimamente en Venezuela, la hacienda Caraprima, ¿verdad? No se conocía hace unos años, y de un tiempo para acá apareció, y apareció en gran abundancia. Este es propietario de la familia Palacios, la familia Palacios, son descendientes de la familia de Bolívar, De hecho, pudimos conseguir, esta es una hacienda que era en Mejuma, muy cerca de Chirgua, y buscando la biografía, y los comentarios de la hacienda, supimos que la primera propietaria, la de Isabel Clara Herrera, era segunda abuela de Bolívar, y Feliciano Palacios y Blanco, y su hijo Feliciano Palacios y Tobar, le venden a Bolívar, en un momento, en 1827 creo, que fue un trapiche que pertenecía a la hacienda de Chirgua, lo grababan ellos, se hablaba siempre de la hacienda de Chirgua, que quedaba en las montañas de Caraprima. Posteriormente, al morir Bolívar, le deja su, como herencia, a sus sobrinos, a los hijos de su hermano, que ya había ofrecido Juan Vicente Bolívar, estaba Fernando Juan Bolívar, son los que reciben la herencia como tal. Conseguimos investigando que la hacienda de Chirgua, en 1901, Benjamín Bolívar Gautier, recibe como herencia una hacienda, y se llama Montesacro. Entonces, nos da por especular que la hacienda de Chirgua, como la nombraban ellos, fue dividida, una parte a los palacios, y una parte a los Bolívar Gautier, y por eso se llamaron así, la hacienda de Caraprima, y la hacienda Montesacro. Como particular, esa hacienda Montesacro, aunque no emitió fichas, después fue adquirida por el gran manáter de Sol Rocafélez, y la convirtió en una hacienda muy lujosa, hasta aeropuerto privado tiene ahí todo. Aquí tenemos otra ficha, esta de cartón, de la misma hacienda Caraprima, muy rara de ver, una sola oportunidad se ha visto por allá, donde habla de seis medidas de café. Las fichas anteriores, como ven, una medida, media medida y un cuarto de medida, y en el anverso son totalmente lisas, no tienen ninguna denominación. Aquí la ficha de cartón. Continuamos con una hacienda muy significativa, muy importante, en lo que fue la producción de café como tal en Venezuela. La hacienda Tamira, de Antonio de Mentel, Antonio de Mentel fue un hombre de bastante importancia, un hombre militar, fue hacendado, fue empresario, fundador de varios cines en Caracas, y emitió unas fichas muy bellas, como lo pueden ver, como me dijo un buen amigo numismático, Delio Ortega, esta es una de las fichas que tiene todas las características ideales. Indica que es una hacienda de café, tiene el valor expresado en reales, tiene el nombre de la hacienda, que es Altamira, tiene el nombre del propietario, que es Antonio de Mentel, tiene la ubicación del estado donde se usaba, que es Carabobo, tiene el año de acuñación, que es 1904, y tiene el país de referencia, que es Venezuela. O sea, una ficha que tiene todas las características, y como verán, muy, muy bien elaborada. Emitió fichas de cuatro reales, fichas de dos reales, y otras fichas muy, muy bonitas, que están hechas en baquelitas. Estas fichas son las anteriores, se consiguen con cierta dificultad, pero se pueden conseguir. Estas fichas de baquelitas sí son una joya conseguirlas. Gracias a unos amigos numismáticos, nos pudimos tener la ficha de ocho, no dice la admiración, pero se asume que serían ocho reales, y una de medio real, que fue subastada hace poco, en subasta Flow, alcanzando un buen valor, pero muy por debajo de lo que yo hubiera esperado, que se vendiera, porque es una ficha bastante, bastante rara. Yo creo que no se deben conocer, más de dos o tres fichas de ese tipo. Como les decía, Antonio Bimentel, una persona de gran importancia, y entre sus particulares, podemos decir que era compadre, amigo y mano derecha de Juan Vicente Gómez. En las fotos que vamos a ver a continuación, del lado derecho lo vemos con su esposa, Tulinda, y sentado junto al llamado benemérito, Juan Vicente Gómez. En una ocasión, cuando todavía Juan Vicente Gómez no era presidente de Venezuela, le debía una plata al 12 presidente Castro, y le obligó a pagarla, y el que le prestó la plata fue Antonio Bimentel. Gracias a unos familiares, actuales descendientes de Bimentel, pudimos conseguir copia del recibo, ahí está la firma de Gómez, lamentablemente la foto viene un poco con reflejo, pero dice, le doy a don Antonio, al contado, ocho millones, por los diez que le debo dar, en los dos años, tomándome cincuenta mil sacos de azúcar por tus millones, firma Juan Vicente Gómez. Como verán, bien curioso la relación, pero cosas de la historia. Y seguimos, para seguir hablando de los personajes, una ficha muy conocida en Venezuela, se consigue en muy bonito estado, pero yo creo que son muy representativas para el que vaya a coleccionar fichas, si no consigue las fichas de trompillo, no ha coleccionado nada todavía. Las fichas de trompillo, aunque dicen administración trompillo, fueron utilizadas en las diferentes haciendas, propiedad de Juan Vicente Gómez. Gómez, propietario de muchísimas haciendas, fue presidente de Venezuela, primero que era, por si a que nos están oyendo el personal fuera de Venezuela, invitado, perdón, fuera de Venezuela. Fue presidente de Venezuela, dictador desde 1908 hasta 1935, que se muere Gómez, manejando el país con una mano muy dura, muy férrea, eliminando a sus enemigos, pero unificó al país, eliminó un poco el caudillismo, pagó la deuda externa que existía en Venezuela desde la guerra de libertadores, pero consideraba a Venezuela como su hacienda personal. Solamente en el estado de Aragua y en el estado de Carabobo poseía más de 10 haciendas como tal. De hecho, esta hacienda trompillo fue propiedad de su compadre Antonio Bipentel, que se la vende, y de hacienda que le gustaba a Gómez la fue comprando, pasaba y le decía al dueño, mira, te la compro, tienes tanto tiempo para desalojarla, como es la hacienda pedernal, que no la vemos en esta prestación, pero sí son fichas que se consiguen. Emitió fichas muy particulares, empezadas en Bolívar, céntimos y Bolívar, solamente con Unifaz, la parte de atrás es totalmente lista. Y como le decía, bueno, Gómez tenía haciendas por todo Venezuela, atos de ganadería, haciendas de caña, haciendas de café, como era el trompillo como tal, quedaba en Huigüe, en el estado de Carabobo, y tenía centrales azucareras, el Palmar, tenía ingenio, el actuario como el Maracay, la infinidad de, toda Venezuela, todas las empresas importantes eran básicamente de Juan Vicente Gómez. Y, por supuesto, al morir, la mayoría fueron, o la totalidad fueron expropiadas por la nación. Esas mismas fichas del trompillo se consiguen para la hacienda guamita, también de Juan Vicente Gómez, utilizaron la parte que era lisa para poner la G, que se dice que es el sello de ganado que utilizaba Gómez en su ganadería, y fue limada la parte donde se refería al trompillo. la hacienda del trompillo, bueno, vemos una foto bien particular, sacada del libro, de la biografía que escribió la hija de Gómez, Cristina Gómez, donde dice que el gran amigo, el verdadero amigo, el mejor amigo de papá fue siempre don Antonio Pimentel, su compadre. Vemos a los dos personajes paseando por las playas de las costas de Aragua, tomados de la mano. Y una foto de Gómez con su uniforme militar. Bien, bien particular esa foto. La hacienda del trompillo en los años 46, 47, creo que hasta el año 48, después de la Primera Guerra Mundial, sirvió como refugio para todos los inmigrantes que venían de la parte europea, ¿verdad? Los alojaban, recibían por su cabello y los alojaban esas barracas que ven ahí en la hacienda del trompillo. Y en la foto de la mano derecha y en la mano izquierda es la actual o hace unos años de cómo se encontraba en estado de abandono la casa principal de la hacienda del trompillo. Lamentablemente en Venezuela la mayoría de las haciendas o fueron invadidas o fueron tumbadas, fueron divididas en parcelas, urbanizadas, se conserva poca, muy poca es la hacienda de la época. Pasamos al estado de Aracuy, con la hacienda Aracal, la hacienda capitalera también, de Antonio Miralles y tuvo unas fichas bien, bien bonitas de diferentes valores, cuatro, dos, un real, medio real, hasta un octavo de real. Como verán, las fichas de cobre muy bien elaboradas también y podemos ver fichas también con el reseño M, como este ejemplar que tenemos aquí de un cuarto de real. Ahorita vamos a mostrar una ficha también de café, no se sabe exactamente en qué parte de Venezuela se encontraba la hacienda del playón, pero bueno, podemos ver una ficha también muy simpática de unas orlas en el parque de reversa y una medida de café, o sea, una medida del playón y café, identificando a lo que se dedicaba la hacienda. Una ficha que se consigue con bastante facilidad. Aquí tenemos una hacienda también a ese caña café, tampoco se sabe dónde está ubicada, son fichas de... se conocen muy pocas, es verdad que yo no conozco dos ejemplares nada más que la haya visto que lo tengan, no sé si alguien más tendrá por ahí. Hay unas que se ven un poco más pequeñas que esta, como en latón o bronce o cobre, ¿verdad? Perdón. Pero no dice café, sino solamente dice AS en la inscripción, no dice la palabra caña y café, estos son como de aluminio, aluminio con cinta. Y bueno, para concluir y poder tomarnos un café, vamos a irnos a un establecimiento emblemático de Caracas, como fue el café español de Bonfante, que se encontraba en las esquinas de Veroes a la torre, la esquina de la torre es una de las esquinas de la plaza de la plaza Bolívar de Caracas, de la principal plaza Bolívar de cuando se fundó la ciudad y se fundó un café en los mediados de los años del siglo XIX, 1860, inicialmente era el café de Aldrey, igual se llamaba el café español, pero era del propietario de Aldrey y bueno, era donde la gente de la época se empezó a ir a tomar un café. Espero que bueno, les haya gustado la presentación y como les dije, esta presentación fue grabada pero igual mañana en lo que la estén viendo vamos a poder contestar cualquier pregunta, interrogante o sugerencia o inquietud que presenten. Muchas gracias. 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 Gracias.